Hola a todos que tal estáis ya estoy por aquí otro día más y como veis he ido al alcampón y solamente os puedo decir que vengo muy decepcionada así que comenzamos bueno voy a empezar por lo fresco os voy a ir enseñando lo que no salga el precio es porque es del euro si no pues ya lo iré diciendo si me acuerdo y si no pues saldrá por arriba vale si no sale nada es que es del euro y si me acuerdo como esto por ejemplo pues entonces os lo digo así que venga vamos a empezar por lo fresco y así ya lo puedo guardar mirar habían a ver que no se me caiga masas adiós masas de hojaldre de estas rectangulares y he cogido una les ha caído dos y tres también de pizza que esto bueno pues ya lo he cogido alguna vez y están bien y estas he cogido creo que cuatro si un dos tres y está aquí cuatro vale mirad en la zona de carnicería porque es que está súper cambiado el alcampo donde yo voy en sambo y hicieron reformas y está todo súper cambiado hace tiempo pero bueno está todo diferente habían cosas del euro en la zona de carne y eso bueno creo que no que no he visto tampoco me he puesto a mirar mucho vale pero anteriormente siempre habían hamburguesas y cosas así esta vez no y bueno la verdad es que como os he dicho antes me ha decepcionado bastante ya he ido como por faena a coger cosas que me interesaban ya que había ido hasta allí y poco más vale bueno hemos cogido esta bandeja de cordero seguramente cuando estéis viendo el vídeo pues ya habrá pasado porque esto mira hoy es viernes para mí y esto se va a comer entre el domingo el día uno es festivo entonces en este fin de semana se va a terminar vale esto ha salido por 17,97 el precio del kilo son 12,95 creo que está bastante bien es una bandeja bastante hermosa y bueno esto lo voy a acompañar con una patata alcalí o unos esparraguitos y eso y bueno vamos a comer muy bien la hemos cogido porque el otro día cogí una bandeja en mercadona ya me costó 16 y algo así que bueno lo hemos visto bien tenía buena pinta y me la he llevado vale por aquí me sale salami de este del pozo queda esto es del euro otra por aquí y otra por aquí yo no he cogido chorizo ni mortadela ni nada de eso que alguna vez he solido coger vale he solido bueno que he cogido alguna vez es que como tengo la pupa esa que os dije en la boca por lo de que cover había estado malito y demás me cuesta hasta hablar la verdad porque tengo el labio de abajo fatal o sea pupas tengo me salieron tres serpes así que imaginaros bueno que no he cogido porque todavía tengo chorizo revilla y mortadela hace poco compré así que bueno no era cuestión de abusar así que solamente hemos cogido tres de salami jamón pues he cogido este el de casa tarradillas solamente cogido dos esto bueno ya os como os he dicho vale si el precio es el normal pues os sale por arriba en pantalla si es el euro o no sale ningún precio o os lo digo yo mirad estas son las hamburguesas que digo que antes estaban a un euro a un euro venían dos y oye pues estaba muy bien están estas de pollo de pollo con cebolla de pollo con queso ahora ya no vale ahora esto ya no hay de cuando ponen los del euro ya no hay hamburguesas empezó el día 27 hoy para mí es 28 de abril dura van a estar hasta el 16 de mayo y bueno es el segundo día y yo no sé si van a poner muchas más cosas o van a cambiar pero la verdad que es lo que os digo que cada vez que voy la última vez ya me pasó y esta vez todavía vengo más decepcionada así que bueno he cogido estas de pollo mirad por aquí he cogido salchicha fresca familiar de esta marca de grau vila que me gusta muchísimo y me ha salido por 5 con 43 y después entrecote que son unos señores entrecotes no sé mi marido tenía hombre hoy le apetecía todo 10 euros 10 con 11 estaba el kilo a 15 con 95 vale hemos cogido también tres paquetitos de espárrago de este finito verde que estaba no a un euro pero estaba bien de precio después por aquí pimiento verde también pimiento rojo y una malla de berenjena que está así que estaba un euro y una de calabacín que también estaba por un euro vale por aquí que ya os digo que mi marido ha ido sin comer y entonces lo quieres todo se ha comido ya unas empanadillas de esas que vienen dos sabéis que no sé lo que era pero bueno también un euro o un euro y algo ha cogido esto que es una focaccia de york y queso de jamón y queso 1 99 después ha cogido cuatro curasanes por un euro estos aquí con chocolate por un euro y estos de aquí que son de jamón y queso también por 1 con 99 bueno me ha pasado exactamente igual que la última vez que yo me lo decís si quiero ir para ver si hay cosas nuevas si ponen muchas cosas o no yo imagino que antes que este vídeo habréis visto el que os grabé estando allí en el al campo para que vierais lo que había del euro y no tengo que decir que cada vez hay menos cosas o cosas que para mí no merecen la pena vale entonces bueno yo al ir para allí he cogido vale he aprovechado y he comprado cosas que necesitaba y otras que no como algunas que veis por aquí y luego cosas aquí pues los perfumadores etcétera etcétera que bueno son cosas caras y hace que suban la cuenta y bueno os voy a ir enseñando y si habéis sido vosotros también quiero saber qué es lo que opináis que no porque de verdad que cada vez hay menos cosas lo que os digo que en el propio vídeo anterior que no sé si habrá salido antes o después bueno da igual veréis que antes la zona del euro era enorme ahora cada vez es más pequeña así que es cierto que luego te vas pasando por allí y hay cosas pero bueno más de lo mismo que te has encontrado en la entrada vale así que bueno de verdad yo no creo que repita más porque cada vez que voy me dejo una pasta pero en cosas que no tienen nada que ver así que da lo mismo bueno voy a empezar un poco por aquí mirad antes el atún eran tres latas un euro ahora ya son dos vale la última vez que fui no habían y ahora son dos latas pero bueno aún así lo he cogido porque el atún sí que es verdad que sigue saliendo más barato que en cualquier otro sitio porque yo me iba hasta carrefour porque era ahora mismo donde estaba más barato y la última vez que compré eran tres setenta y nueve seis latas y de esta manera seis latas me han costado tres euros vale entonces bueno he cogido de esta de tomate que lo que os digo aquí hay tres ya que hay otras tres y después de esta de aceite de girasol que también estaba esta marca pero bueno esta vez he cogido ésta también por un euro dos latas también he cogido 3 y 3 vale así que nada esto cada cosa por un euro vale como os digo siempre os habré dicho os diré a lo largo del vídeo lo que sea de un euro si me acuerdo os lo diré si no pues no saldrá el precio ya sabéis que es del euro y lo que no pues os saldrá por aquí por pantalla vale las cuchillas estas de la marca big que sabéis que me gustan mucho pues también hemos cogido un paquetito mirad me asoma por aquí paté mina que este es de 200 gramos y he cogido cuatro latas esto también estaba por un euro después la sal de lavavajillas que dura un montón porque creo que son tres kilos y bueno pues ya que estaba allí la he cogido porque esta me gusta mucho vale mirad he cogido la salsa esta de yogur griego que es para hacer los kebabs o las monofajitas no más bien kebabs esta salía por un euro esta de mostaza y miel no la de prima os estará saliendo por arriba pero es que a mí esta salsa me chifla esta sí esta creo que sí que salía por un euro y luego dos ketchup de estos también prima cero vale que el otro está por aquí estos también por un euro bueno ya que estaba allí pues he visto los perfumadores de this y clean hace mucho tiempo que los veo y aunque todavía tengo de mismo sin creo bueno los quería probar no me he acordado porque como se estaba grabando también para haceros un vídeo de lo que había en el al campo y demás no me he acordado de mirar los suavizantes de si había de disy clean porque en el anterior vídeo de productos terminados creo que os dije o antes no sé no me acuerdo ya que disy clean tiene el propio suavizante y perfumador entonces ya si esto lo juntamos es una bomba pero bueno los acabo de oler porque yo cojo así al tuntún sabéis vosotros yo lo veo y digo hay esto para decirle que tal va y ni lo he oído pero lo acabo de oler y casi me muero madre de mi vida que bien huele bueno este es spring rose spring rose y este oceanic esto huele brutal pero brutal o sea en serio no sé son de 720 36 lavados ya veremos qué tal mira también he cogido este formato de dice clean que es el formato de un litro así que es el formato ahorro este es el limpiador desinfectante mira de este es lavanda es sin lejía contra los virus y me va muy bien a mí ahora para limpiar también un poco las alfombras como son para tirar pues me da un poco igual a ver si se estropean o no pero la verdad es que va muy bien y nada pues este de un litro también he visto que tenían el ambientador textil de la marca uchan y bueno pues yo lo he querido probar y aquí lo tenemos también lo acabo de oler y huele muy 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 fresco vale he visto la oferta del fire y que estaba seis y pico creo y yo creo que sale bastante bien no lo sé ahora a lo mejor soy una pringada y hecho el primo pero yo creo que está bien no bueno da igual si no me auto convenzo está bien hombre si es un pacahorro tiene que estar bien no bueno pues yo lo he visto y lo he cogido vale por aquí me salen dos champús de estos anti caspan estos son este es títrico para cabellos grasos y he cogido este y este me he traído también una salsa de soja para cuando hago los vídeos he estado buscando un buen rato la salsa de soja oscura que sólo la encuentro en el campo no había ni una pero ni una o sea que nada me he venido sin vale después como novedad que a lo mejor hace tiempo que están pero claro yo hace mucho tiempo que no voy no voy desde la última vez del euro así que imaginaros he visto estos dos suavizantes que yo no los había probado el de frutos rojos y frescor de primavera el de frescor de primavera huele increíble y el de frutos rojos bueno no es un olor que a mí me emocione ni me entusiasme pero no está mal vamos a dar una oportunidad y ya os diré qué tal vale veo que están cambiando la marca del campo está cambiando un poco los formatos de todo lo que es la imagen ya lo veréis ahora en la pasta y después yo sé que una de vosotras me dijo te recomiendo el jabón en polvo de la marca uchan y yo le dije que hacía muchísimo tiempo que no iba y fíjate tú qué casualidad pues que he ido hoy los he mirados los he grabado pero me parecen muy caros vale o sea yo ya os he hecho la reseña tanto del de ropa blanca y color como el de marsella de otros supermercados ya me dejé un dinero y no me apetecía comprar el más pequeño que había por siete euros que eran creo que 40 lavados pues la verdad y luego aparte demasiado ya jabón vale y el vídeo ya está hecho así que no lo he cogido lo he grabado pero no no lo he cogido el que sí que cogido es este que me ha llamado la atención porque es lo que os digo que para mí es nuevo y bueno yo creo que más o menos pues debe ser lo mismo este creo que eran tres euros así que más o menos pues bien y así pues podría hacer la reseña de esto junto vale por aquí veis tres cajas de tampax de este súper que vienen 16 no salen muy caros pero bueno como sólo vienen 16 pues he cogido tres cajitas vale mirad veis esto antes no era así y me he vuelto un poco loca buscando las cosas porque lo han cambiado entonces he cogido dos de tallarines estar aquí que es espagueti vale también he cogido fajitas o tortillas de trigo para hacer los durums los quebabs todo eso dos paquetes mirad por aquí un pan de paillés que me ha salido por 2 con 68 es bien grandote vale aquí veis un pedazo de paco de caja que es de tomate solis este es el pequeño vale voy a ver si puedo sacar uno y ahora os lo enseño pero cada uno cuesta un euro la caja me ha salido por 15 euros ahí mirad no rompo la caja vale que así la guardo tal cual son 15 de 340 esto antes era el grande el bote grande por un euro o sea con eso lo digo todo vale poco a poco van rebajando son cosas más pequeñas y bueno porque yo también he comprado este ketchup en grande y ahora es el pequeño y me cuesta lo mismo un euro así que bueno es lo que os digo una decepción bueno mirad por aquí mi marido ha cogido esta pedazo de bolsa de ganchitos enormes tengo por aquí también una pasta de dientes que he cogido esta vez esta de la marca de ellos porque hay tropecientas mil de marca no sabía cuál coger estaban los precios super liados no sabía cuál era cuál había muchísima gente y he dicho mira esta misma así que esta misma me traído vale mirad por aquí arroz y esta vez lo he cogido bien porque este es el grande no como la otra vez que cogí el pequeño el de la fallera es el que más me gusta y es el que me he traído mirad por un euro también estaban estas tortitas de maíz que vienen ya empaquetadas vienen cuatro bolsitas he cogido dos paquetes uno de ellos hay nadie ha abierto también estaba el otro vale el que es un paquete normal que cuando lo abres están todas las tortitas sueltas pero creo que este pack aunque el otro me salía mejor porque venía más cantidad este está bien porque te lo llevas en el bolso en la mochila etcétera y bueno pues te comes lo que viene y listo mira te he cogido unos ajos también pocos porque siempre se me ponen malos mirad de pasta también he comprado macarrones estos así que son finitos vale y tengo por aquí pan para hot dog de estos así blanditos vienen seis después también estos de hamburguesa mira también he cogido un pan de molde de este clásico y para terminar con las cosas así que son secas pues tengo esto de aquí que diréis y esto que es bueno a lo mejor sí que lo sabéis esto es para es una chimenea para la barbacoa vale que ponemos aquí el carbón y bueno pues aquí se enciende se enciende más fácil lo pasas a la barbacoa y es como que aceleras el proceso vale que va más rápido es enorme y esto también han sido 11 euros y pico así que bueno pero lo vimos mucho el año pasado en el camping y mi marido quería coger uno vale quería coger uno y bueno pues aquí está estaba por el mismo precio en lidl pero bueno como lo hemos visto allí pues ya lo hemos cogido y bueno ahora sí que sí ya os lo he enseñado todo ya me diréis vosotros qué tal juzgar os voy a decir os va a salir no os lo voy a decir a ver si encuentro el ticket que no sé dónde lo he dejado ya lo tengo aquí mirad otras veces el ticket ha sido más largo tenéis vídeos anteriores y triunfaba verdad y tengo también que deciros que por el precio que me he dejado aquí lo que me ha gastado yo traía dos carros en el al campo dos por eso dejé de ir porque al campo era el más barato entonces iba al al campo y cuatro cosas del mercadona y ahora entre que tengo que gastar gasolina tengo que coger el coche está a tomar por saco de donde vivo y el precio es igual o parecido a otros supermercados que tengo más cercanos no me sale a cuenta y hoy ir a lo del euro me ha salido muy caro porque me he gastado la friol era de 188 con 21 así que ya me diréis que sí que me vais a decir veis está toda por aquí esto del euro el paté también era un euro cada uno me dice decir bueno mire ya la salsa cuatro y pico por ejemplo el cordero casi 10 bueno 18 euros el fire y seis y pico las maquinillas las cuchillas de afeitar 5 euros el tomate otros 15 lo del carbón 12 el entrecote 10 euros la salchicha 5 euros y va sumando va sumando va sumando 188 pero en serio aquí hay 188 euros no sé me parece una barbaridad y quiero añadir que luego nos quejamos de que mercadona es caro y digo mercadona porque siempre está en boca de todo el mundo de que es muy caro es muy caro es muy caro bueno pues ya estamos viendo que vayas donde vayas es caro porque yo he ido a tropecientos 1500 supermercados y lo estáis viendo los precios son los que son encima esto le añadimos qué eso que encima ha gastado gasolina también que también está cara bueno ahora ha bajado un poco pero aún así sigue estando cara de todas formas ya está ya está hecho ahora tengo que sacar de mi lista de la compra cosas que ya las tengo aquí este fin de semana voy a comer bien a gusto y nada que lo que es reseña y demás suavizantes detergentes etcétera etcétera pues ya os contaré que no me enrollo más que espero que os haya gustado os leo por abajo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao